Buenas noches, les saluda Marisela Aradívar Hoy miércoles 2 de mayo del 2012 les presentamos una edición especial del programa de la Bolsa de Valores de Lima Bolsa TV Hoy estamos celebrando un año al aire en un programa hecho especialmente por el aniversario de Bolsa TV En donde les tenemos preparada una nota sobre lo que ha sido este primer año al aire Pero antes vamos con mercado local Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada de hoy en terreno negativo Es así que el índice general disminuyó en 1.31% Asimismo el índice selectivo cerró en negativo con 1.22% Por su parte el índice nacional de capitalización, el INTA, perdió en 1% Y finalmente el índice de buen gobierno corporativo descendió en 1.2% A continuación las acciones que presentaron mayores alzas y ellas por las que sufrieron un mayor descenso ¡Gracias! ¡Gracias! Durante la jornada de hoy se negoció un total de 11.57 millones de dólares en renta variable Siendo Graña Montero la acción más negociada de la sesión con 1.23 millones de dólares Bueno, ahora tendremos una nota especial sobre el desarrollo y crecimiento del programa durante este primer año Veámosla a continuación Durante el último año, Bolsa TV se ha consolidado como el programa bursátil más importante del Perú Es el único en realidad de su tipo Hemos tenido la suerte de poder grabar más de 300 ediciones diarias en lo que va del año Llegando a miles de personas Cada vez son más personas las que se suscriben a nuestro canal de YouTube El canal oficial de La Bolsa Hay muchísimas visitas a la página web Nos han enviado muchos comentarios Estamos abiertos siempre a recibir comentarios, críticas, sugerencias para hacer de este uno de los mejores programas bursátiles del país Y la idea de tener un canal de comunicación online nos acerca de una manera directa, inmediata E inclusive a través de retroalimentación porque vamos a estar alineados con nuestras cuentas de Facebook y Twitter Bolsa TV cuenta además con el apoyo de diversas sociedades pacientes de Bolsa Quienes se encargarán de remitir la información y los análisis que serán publicados día a día Tenemos comunicación a través de diferentes bases de datos con alrededor de 80.000 personas Lo más importante en el momento de invertir en Bolsa es estar bien informada Bolsa TV, toda la información en un solo clic Durante el último año Bolsa TV ha podido consolidar un gran equipo de trabajo Un equipo de grandes profesionales que todos los días pueden armar y sacar un programa con muy poco tiempo El programa se elabora una vez cerrado el mercado y tratamos de emitirlo lo más temprano posible Para que la información esté fresca a la hora de que en este caso el televidente o el usuario de internet pueda acceder a ella El año pasado además hicimos una edición especial durante los dos días de Expo Bolsa en noviembre del 2011 Donde llevamos a Bolsa TV a un nivel distinto digamos Pudimos transmitir en vivo durante dos días sin interrupción el evento bursátil más importante del Perú que es Expo Bolsa Entrevistamos a varios de los renombrados expositores del evento Y pudimos al mismo tiempo interactuar con nuestros usuarios de las redes sociales a través de Facebook y Twitter Que nos enviaban preguntas sobre el tema bursátil, sobre el evento Respondiéndolas prácticamente de manera instantánea y en vivo durante el mismo evento Esto nos abrió la puerta un poco para que cada vez haya más gente interesada en ver el programa Para que se corra un poco la voz de que existe Bolsa TV Hay mucha gente cada día más interesada en Bolsa Y nosotros lo que intentamos es darle contenido de calidad Información actualizada, relevante Y al mismo tiempo es gente que a veces no tiene el tiempo de sentarse a leer un reporte Tratamos de que les llegue en vivo de una forma mucho más sencilla y mucho más comprimida Utilizando básicamente contenidos que son relevantes Esto es todo por hoy Agradecemos a todas las sociedades agentes de Bolsa que han colaborado y participado con nosotros durante este año Pero sobre todo queremos agradecer al público que nos ha seguido y apoyado durante todo este tiempo Muchas gracias, los esperamos el día de mañana como siempre con una nueva edición de Bolsa TV Gracias por ver el video Gracias por ver el video.